del modo 4. Para los que no conocen el tema del modo 4, que es una cuestión compleja, me explico rápidamente. Los servicios se pueden prestar de muchas maneras. Los servicios transnacionales se pueden prestar de muchas maneras. Está el comercio transfronterizo, por ejemplo, los bancos. Banco presta servicios y puede acceder a los servicios cualquier persona. Está el consumo en el extranjero, que venga un ciudadano de otro país a consumir servicios aquí. Está la presencia comercial, que una empresa se vaya y se instale en otro país. Y está la prestación del servicio mediante personas. Estas personas son las personas trabajadores o profesionales autónomos que son trasladadas. La relación jurídica de las personas trasladadas, que en teoría debería de ser competencia por bien de la Organización Internacional de Migraciones, o bien de la OIT o bien de los Estados Miembros en cuestión a condiciones laborales, pivota y, al ser una relación laboral, pero en el marco de prestación de servicios, empieza a ser regulada por otras entidades. Bien, hasta el momento la OMS por el GAS y luego los distintos tratados bilaterales o distintos tratados internacionales. Me explico. Problema fundamental. Cuando una empresa norteamericana viene aquí a prestarnos un servicio X, se trae a sus trabajadores. Estos trabajadores, trabajadoras, pueden ser 1, 15, 20, normalmente yo le digo que solo pueden ser personas con alto nivel o de altos cargos o profesionales, cualificados y por estantes temporales en 35 años. Pero, ¿qué normativa es el que se aplica a esta gente? ¿Esta gente pasa por un contingente, como el Estado de los trabajadores inmigrantes de quien trabaja en el Estado español? No, esta gente no pasa por ningún contingente, no tienen que pasar por todas las trabas migratorias, por tanto, están usurpando un espacio que normalmente entra dentro de la representación laboral de migraciones. Y, además, los derechos laborales, está ahí una disputa jurídica importante acerca de qué derechos, qué niveles de derecho laboral se tiene que aplicar a esta gente. No os habéis tenido la ocasión de ver lo que pasa in situ cuando vive una empresa norteamericana y se establece aquí. Según la normativa, se tienen que aplicar los mínimos, como cuando hay una movilidad de empresa europea. Se tendrían que aplicar los mínimos, salario mínimo interprofesional, a no ser que hay un convenio estadutario de sector, pero si no salario mínimo interprofesional o convenio colectivo estadutario. ¿El problema? Ese es un buen problema, que vengan aquí y que no, y que se produzca un dato fiscal y que una empresa extranjera esté aquí aprovechando condiciones laborales que se trae del país de origen y los mínimos locales y, por tanto, tenga mejor condición de competitividad y, por tanto, tú veas que el trabajador está en peor situación, dentro de la cual no te van a dejar entrar, porque las empresas norteamericanas no van a dejar entrar los sindicatos españoles. Pero, ¿y cuándo se produce lo contrario? ¿Y cuándo esta empresa se va a Estados Unidos? ¿Qué derechos laborales y sindicales se la van a respetar a las y los trabajadores de esta empresa allí? Bueno, las pruebas existen, ninguno. ¿Por qué? Los Estados Unidos no han ratificado los convenios OIT en materia sindical, ni en materia, ni en el 87, ni en el 98, ni en el 54. Un caso real. Me lo contaba otro día un compañero de la C7 francesa. Empresa francesa que tiene un centro de trabajo en Estados Unidos. La empresa francesa, además, tiene muy buena relación con el sindicato porque en Francia respeta todos los derechos sindicales, etcétera. Pero, cuando llega allí, se instala allí, en su planta decide aplicar el derecho estadounidense y, por tanto, se permite lo siguiente. Cuando un sindicato quiere implantarse en la empresa, esa implantación tiene que pasar a aprobación por referéndum de los trabajadores. Si los trabajadores dicen que no aceptan implantarse en el sindicato, el sindicato no puede entrar. ¿Qué hace de empresario? La campaña, la campaña electoral, llegan allí los franceses del sindicato para hacer campaña pro el sindicato y el empresario lanzó una campaña anti-sindicato, llegando a enviar DVDs a las mujeres, a los trabajadores, una empresa más comunizada. En el DVD y pampleto se le dice a la mujer si tu marido vota que sí a que entre el sindicato, vas a perder tanto dinero, en la Comisión de la Guardia de Banas Erectas, etcétera. Una campaña anti-sindicato brutal hasta el punto, por ejemplo, de que los carteles contra el sindicato estaban ocupando todo el perímetro de la empresa y a los sindicatos se les permitía poner carteles porque era propiedad privada de la empresa, donde ellos no podían ni siquiera. Bueno, ese tipo de cosas allí pasa. Las prácticas anti-sindicales en Estados Unidos, como sabéis bien, ocurren. La pregunta es, ¿y un empresario vasco puede ir allí y olvidarse de que está sujeto a las normas internacionales de la OIT que están reivindicadas aquí? ¿Un empresario puede ir allí y olvidarse de los derechos laborales que respetan aquí? Bueno, ese es el gran problema y yo creo que es lo que va a disparar la aplicación del modo 4, la aprobación del TIP y lo que dice que va por el mismo camino. Principales críticas a todo esto, por las semanas he dicho. Primero, aunque he dicho antes que son los estados los que están introduciendo las reservas para la libre prestación de servicios y en realidad son los estados y otros los agentes. Estos y otros agentes son los lobbies. La cantidad de lobbies que están influyendo en las negociaciones del TIP es brutal y fundamentalmente en materia de servicios hay dos patronales internacionales de servicios, la europea y la norteamericana, que están expresiendo un poder y una presión muy fuerte. Y de hecho hay un movimiento, el lobby inverso que es curioso. La Comisión Europea habla con estas patronales, les dice lo que quiere que les digan y luego las patronales se lo dicen a ellas en este encuentro con los estados. Estamos ante una convivencia absoluta entre los poderes no hay políticos y los poderes económicos que deja fuera a los sindicatos, porque aunque los sindicatos sí que tienen algún encuentro con la Comisión Europea, desde luego no tienen ni punto de comparación con el diálogo permanente entre la Comisión Europea y los lobbies. Con el TISA ya lo hemos dicho. ¿Quién está en el TISA? ¿Esta coalición de bonos a nivel de los servicios? Sí. Y la Global Service Coalition que está impulsando la firma del acuerdo. Efectos de los servicios públicos también los he mencionado. Es importante leer qué opinan los lobbies sobre las reservas estatales. Los lobbies están enfadadísimos de que algunos estados estén introduciendo muchísimas reservas, pidiendo la liberalización absoluta. El bloqueo de las nacionalizaciones, el bloqueo de las principales direcciones. Y una cuestión a la que no he hablado y apunto, el tema de la contratación pública. Con el TISA siempre tiene que abrir la contratación pública de ambos lados del Atlántico a las empresas, de manera que no se puedan poner límites, ya por cuestión de nacionalidad, a la contratación pública. Esto generaría muchísimos problemas, por ejemplo, la gestión privada del hospitalario o lo que sea, por empresas norteamericanas que tienen ningún tipo de cultura similar a nuestra. Esto es lo que está pasando. Si veis a los sindicatos del Reino Unido, están poniendo, dando la voz de alerta porque la gestión por parte de empresas norteamericanas en materia de salud está produciendo un cambio y una afectación a los derechos de las personas muy considerables. Sobre los derechos laborales, repito, dante y social fomentado, carrera a la baja, claro, cuando tú permites a las empresas elegir dónde van a prestar los servicios, van a elegir fundamentalmente los estados donde, dante y social, donde hayan menos derechos y estándares laborales. Esto que conlleva que los estados empiezan a pelear entre ellos, como ya está haciendo el Estado español en un tiempo, a rebajar los estándares laborales para atraer al comercio y la competitividad. El principio de país que dije, también he comentado, cuándo hay movilidad, qué normas se va a aplicar, la falta de derechos laborales en Estados Unidos y las prácticas a los sindicatos. Quería traer a colación un ejemplo para que veáis la importancia de esta movilidad transnacional en otra realidad. Esa otra realidad que tenemos que tener muy en cuenta, cuando se llama el TTIP, es la marca. El tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Leyendo un artículo, que además ha escrito un profesor de la Universidad del País Vasco, Iker Barbero, dice que la integración económica, en lugar de promover la convergencia en términos de desarrollo, lo que ha producido es la simetría, profundizar la simetría entre los tres países. En concreto, se dice que, en realidad, el tratado se ha convertido en una bisagra del proceso de reestructuración industrial de Estados Unidos, en el tanto que mecanismo propietor de mano de obra barata. ¿Qué está haciendo? Llevarse en la mano de obra barata, cualificada, una cualificación pagada por el Estado mexicano, que en una fuga de cerebros se lleva a Estados Unidos y además no se la pasa por el contingente habitual de las migraciones, sino que se la lleva a través de este modo 4 de esta movilidad empresarial. Esto que produce, primero, desoír las normas migratorias internacionales y los derechos humanos, segundo, llevar no solamente a los cerebros mejor cualificados pagados por el Estado mexicano, tercero, empobrecer a México y además generar un inmenso grito de reserva a disposición de la economía estadounidense. No podemos perder de vista, por tanto, lo que se está produciendo entre Estados Unidos y México con esta libre circulación de empresas llevando así a sus trabajadores. Bien. Ya os he dicho que el primer pilar es algo más importante y se me ha costado un cuarto de hora, espero poder ir abreviando los siguientes. La cooperación reguladora es el segundo pilar y yo creo que es la cuestión más preocupante, porque aquí se produce una utilización perversa del lenguaje en el mismo título del capítulo. Le llaman cooperación reguladora cuando en realidad tendrían que decirse, que llamarse, de regulación o usurpación de las competencias legislativas de los Estados. En este capítulo lo que se intenta es eliminar las barreras no arancelarias. Si en el primer capítulo lo que estamos haciendo es eliminar los obstáculos arancelares del comercio, los obstáculos que he mostrado de aranceles de entrada al mercado para servicios y productos, en este segundo capítulo lo que se dice es bueno, hay cosas que no son aranceles, que son normas y lo que le llaman behind the borders, o sea que son normas estatales que también tendrán que eliminarse porque producen obstáculos al comercio. Estas cosas en el lenguaje jurídico habitual se llaman leyes y derivan de la voluntad popular y lo que ellos llaman obstáculos al comercio en realidad para nosotras y nosotros son derechos. Mi derecho a salario mínimo es un obstáculo al comercio para las empresas que quieren desplazarse. Mi derecho a no comer organismos genéticamente modificados. Mi derecho a tener un etiquetado de productos claro para saber si me estoy comiendo algo con disruptores hormonales o no. Mi derecho a tener la totalidad de la carne. Mi derecho a tener una norma de seguridad de los coches. Todo esto, según su vocabulario, son obstáculos al comercio que hay que eliminar. Por supuesto, algunos no pueden eliminarse y como lo idóneo sería eliminar pero no se puede porque regular cuestiones importantes a lo que se pretende ir es a un reconocimiento mutuo. Vale, tú quieres una normativa X, yo tengo una normativa H. Son diferentes aunque regula lo mismo. No podemos eliminarlas porque conllevaría una aceptación política importante. Bueno, pues vamos a ir al reconocimiento mutuo. Yo le reconozco la tuya como válida y tú me reconoces la mía como válida. Problema que si este reconocimiento mutuo se produce con respecto a un Estado como Estados Unidos que tiene en algunas cuestiones medioambientales, sanitarios, laborales, estándares entre los nuestros, ¿qué está pasando al final? Que estamos reduciendo nuestros niveles de protección. Las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea, no es un mito como otra se ven bien, son reales. No solamente con el contenido, sino también con el contenido.